Gobierno Autónomo Departamental de Oruro Sí, inicialmente agradecemos al PMA porque ha llegado la representante en Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos. Pocas veces llega al país, en realidad es la primera vez que ha llegado al país, para ver y hacer un análisis de los trabajos que se han realizado como gobernación y por los alcances que hemos tenido con el Programa Mundial de Alimentos. Además, hemos dado a conocer las características que tiene el Departamento de Oruro, y la emergencia que se tiene a través de la sequía. Entonces, hemos coordinado futuras acciones que podamos intervenir con el Programa Mundial de Alimentos, puesto que es nuestro brazo amigo que tenemos como gobernación a nivel internacional y con esto también trabajar en forma conjunta como acciones de respuesta y atención ante la sequía que tenemos en el Departamento de Oruro. El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa.